Yo le agradezco muchísimo a Benito Santos por haberme vestido, eso es muy distinto a que digan que está muy enojado porque no le pagaron el vestido, de verdad ya no digan tantas mentiras, se queman solitos, infórmense, pregunten, no por cualquier chacal que va y les diga ay que crees pasó esto y van y lo dicen porque no tienen noticias. Parece ser que Ninel Conde ya se harto de tantas noticias de ella, los rumores que se han dicho acerca de su relación, de su boda, de su conflicto con Giovanni Medina, de su vestido, miles y miles de situaciones, las cuales Ninel ya le puso punto final al menos a una de ellas. A través de sus historias de Instagram la cantante y actriz quiso desmentir la versión de que su vestido de novia, el cual fue hecho por el diseñador mexicano Benito Santos, no lo pagó y todavía lo debe. Y sin más que decir esta cantante aseguró. Eh, no hay estrenos de películas, no hay, no hay, no hay nada. ¿Qué hacen algunos? Pues inventar, inventar noticias falsas. Ay, Ninel Conde, esta mujer sí que se ha vuelto tema de todos los días, al menos durante tantos meses que hemos tenido aislamiento. Y es precisamente ella quien asegura que al no haber eventos más grandes, como alfombras rojas, estrenos de películas, grabaciones de telenovela y demás, a ella ya la agarraron como su puerquito a la hora de inventar noticias. Ninel dijo que ahora que cada vez que ve su nombre en alguna revista o en algún programa de espectáculos simplemente se ríe, porque ya hasta se le hace ridículo. E impresionante la creatividad que tienen algunos a la hora de realizar noticias falsas. Ella aseguró que muchísimos programas de espectáculos tienen casi casi un departamento específico, con una imaginación enorme, el cual se dedica a inventar rumores sobre ella. Pero es muy lamentable que pierdan credibilidad programas que nosotros creíamos que eran, pues programas, no sé, bueno, serios, ¿verdad? Pero programas con información verídica. Incluso hizo mención que algunos de estos programas están hechos en Estados Unidos. Ejem, 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 una indirectota para suelta la sopa. El gordo y la flaca despierta América y varios más. Ejem, 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 ejem. En donde en Estados Unidos el dar una noticia falsa es contra la ley. Acerca del tema de su vestido, ella le agradeció infinitamente a Benito Santos, por haberla vestido y contó que al igual que ella, muchísimas celebridades, los diseñadores las manejan como embajadoras. Ninel agregó que en este tipo de casos, a ellos les sirve muchísimo que personas famosas utilicen sus prendas. Y nos viste. ¿Por qué? Porque para ellos como marketing les funciona, les sirve. Ahorita está pues en una portada digital de People, su vestido y hablan por todos lados. La cantante le pidió a los medios de comunicación que se informaran mejor y que no se dejaran llevar por lo que cualquier fulano que llega y les dice Oye, tengo notición sobre Ninel Conde, no te lo puedes creer, ten, una lana, yo la digo, tú la dices. Inventamos algo sobre ella, se vende mil. Y listo, sacan una nota nueva. Ella aseguró que gracias a esto, los programas pierden credibilidad. Aún así, Ninel Conde se vio bastante sonriente. Y agregó que ella y la prensa siempre han trabajado bien. Han trabajado a gusto, pero que sí llega un momento, en el cual ya les tienes que decir hasta aquí. O sea, ya son cosas que son ridículas, chavos. Mejor inventen cosas un poquito más superfluas. Para casi finalizar y de la nada, Ninel Conde le agradeció al periodista Gustavo Adolfo Infante. Esto debido a que mencionó que es un periodista que trabaja en lugares serios, en los cuales ha estado durante años y años, los cuales por cierto son muy reconocidos. Y finalizó diciendo que al menos sus investigaciones son extraordinarias. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien que Ninel Conde se defendiera a través de redes sociales? ¿Crees que efectivamente, como la propia cantante lo dice, hay medios de comunicación que ya simplemente están inventando historias sobre ella, para tener contenido? En estos videos lo que más disfruto es leer tus opiniones sobre las noticias, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame tus opiniones. ¿Crees que Ninel Conde siga hablando así en redes sociales, acerca de los rumores que se dicen de ella? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.